Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosa Virgen y Mártir, Santa Filomena, cuya devoción parece haber reservado Dios en su eterna sabiduría, para estos calamitosos tiempos, llenos de tanta impiedad, para avivar en nosotros la fe, sostener la esperanza, e inflamar la caridad. Santa Filomena, a quien a Dios ha revestido de un singular poder de intercesión, para gloria de su santo nombre, y para utilidad de la iglesia. Mártir de Cristo, llena de bondad, recíbeme hoy, bajo tu celestial amparo, y protégeme con tu poderosa intercesión. Mírame postrado a tus pies, lleno de confianza, reconociendo en ti una gran abogada y protectora de los pobres y de todos los afligidos. Más, para que yo sea digno de este favor, alcánzame aquella virginal pureza por la que tú has sacrificado todo lo que el mundo tiene, por más honorífico. Obténme aquella fortaleza de ánimo que te hizo resistir valientemente todos los halagos del emperador dioclesiano. Y finalmente, comunícame un amor ardiente a la fe de Jesucristo, por la que padeciste los más crueles y dolorosos tormentos. Junto con estas súplicas te ruego, con todo el fervor de mi alma, me alcances de Dios el favor particular que en esta novena he venido a solicitar de tu generosa intercesión. El misericordiosísimo Jesús, tu Esposo Divino, por cuyo amor has sufrido el martirio y la muerte, no negará nada a tus ruegos, si, candorosa virgen y valerosa mártir, no te negará nada el buen Dios que dijo, pedid y recibiréis. Y podrá entonces realizarse en mí la infalibilidad de estas generosas promesas. Así lo espero de la caridad que arde en tu corazón compasivo y virginal. Amén. Mártir de Cristo, llena de bondad Recíbeme hoy bajo tu celestial amparo y protégeme con tu poderosa intercesión. Santa Filomena, virgen y mártir, llena de pureza, que en el siglo IV, siglo lleno aún de idolatría y de corrupción pagana, a pesar de todos los prestigios, del error y del odio que profesaban a los cristianos los vanos adoradores de los falsos dioses, diste un heroico testimonio de la fe, niña llena de sabiduría, que a los once años de edad, en una edad tan tierna en que las ilusiones del mundo ofrecen escollos a la inocencia, te escapaste de sus lazos consagrando a Jesucristo, tu virginal pureza, que habías de guardar inviolable a una costa de tu vida. Santa Filomena, por esta virginal pureza, hoy, perla preciosísima de tu celestial corona, te ruego atiendas mis súplicas y te dignes presentarlas a tu divino Esposo, y por tus méritos, Dios, alcánzame de él esta fe viva y esta pureza de corazón, sin las cuales no se puede entrar en el reino de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ruega por nosotros, Santa Filomena, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh gloriosa Virgen, invencible mártir, Santa Filomena, tú, que por amor al corazón sagrado de Jesús, has sufrido dolorosos tormentos, y derramaste toda tu sangre virginal, y entregaste tu tierna y angelical vida al testimonio heroico de la verdad, de la religión cristiana, que yo mismo tengo el honor de profesar. Presenta a Dios en mi favor todos tus martirios, y por tus valiosas súplicas, alcánzame de él este amor ardiente a Jesucristo, junto con el favor especial que ahora he solicitado, para que sirviendo fielmente, mientras viva, a tan soberano Rey y Señor, logre la felicidad de poseerle, junto contigo, en el reino de los cielos. Amén. La señorita Victoria Moya, vecina de Guadalajara, se vio muy angustiada por la enfermedad incurable de una hermana. No encontrando resultado alguno de los medicamentos, recurrió en demanda de la salud a Santa Filomena, mandando celebrar tres misas en su honor, solicitando de Dios esta gracia por su intercesión. Su oración fue escuchada. El 19 de enero de 1961, públicamente dio rendidas gracias en el Templo de San Pío X en Guadalajara, porque su hermana había recuperado completamente la salud, convirtiéndose desde entonces en una ferviente devota de Santa Filomena y propagadora de su devoción. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros. Santa Filomena, llena de abundantes gracias desde la cuna, ruega por nosotros. Santa Filomena, fiel imitadora de María, ruega por nosotros. Santa Filomena, modelo de virginidad, ruega por nosotros. Santa Filomena, templo de la más perfecta humildad, ruega por nosotros. Santa Filomena, inflamada en ardor por la gloria de Dios, ruega por nosotros. Santa Filomena, víctima del amor de Jesús, ruega por nosotros. Santa Filomena, ejemplo de fortaleza y de perseverancia, ruega por nosotros. Santa Filomena, campeona invencible de la castidad, ruega por nosotros. Santa Filomena, espejo de las más heroicas virtudes, ruega por nosotros. Santa Filomena, firme e intrépida ante los tormentos, ruega por nosotros. Santa Filomena, flagelada igual que vuestro divino esposo, ruega por nosotros. Santa Filomena, saeteada por una lluvia de flechas, ruega por nosotros. Santa Filomena, encadenada y consolada por la Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Filomena, milagrosamente sanada en la prisión, ruega por nosotros. Santa Filomena, confortada por los ángeles en tus tormentos, ruega por nosotros. Santa Filomena, que preferiste las humillaciones y la muerte antes que los esplendores del trono, ruega por nosotros. Santa Filomena, que te convertiste en testigo de tu martirio, ruega por nosotros. Santa Filomena, que agotaste la furia de tus ejecutores, ruega por nosotros. Santa Filomena, protectora de los inocentes, ruega por nosotros. Santa Filomena, patrona de la juventud, ruega por nosotros. Santa Filomena, refugio de los desvalidos, ruega por nosotros. Santa Filomena, salud de los enfermos y debilitados, ruega por nosotros. Santa Filomena, nueva luz de la iglesia militante, ruega por nosotros. Santa Filomena, que confundes la impiedad del mundo, ruega por nosotros. Santa Filomena, que estimulas la fe y el coraje de los creyentes, ruega por nosotros. Santa Filomena, cuyo nombre es glorioso en el cielo y temido en el infierno, ruega por nosotros. Santa Filomena, hecha ilustre por los más espléndidos milagros, ruega por nosotros. Santa Filomena, poderosa junto a Dios, ruega por nosotros. Santa Filomena, que reinas en la gloria, ruega por nosotros. Cordero de Dios, perdónenos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Filomena, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te suplicamos Señor, que por la intercesión de Santa Filomena, virgen y mártir, quien a vuestros ojos fue siempre agradable por su elevada pureza y el ejercicio de todas las virtudes, nos concedas el perdón de los pecados y la gracia que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.